2, 3 pasitos de vuelo Y en la segunda le metemos un poquito más distancia y acabamos 1, 2, 1 Buena Venga Vamos 6 y 6 Venga 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 Luchamos las dos primeras, chicos, son solamente los cambios de dirección, ya vuelvo atrás, solamente las detalles de estas primeras, y ya vuelvo atrás. Hacemos dos acá, y dos aquí. Lo quedas, pasamos. ¿Vamos? Una, dos, tres, y ya volvemos. Buena, buena. Dos del mismo perfil, y cambio de perfil. Buena. Venga, vamos a mover bien la cadera, eso es. Buena. Ahora cambio a laxis con jirra. Los dos a la vez, tres, dos, uno, va. Venga, buenísima, bien. Bien. Buena, 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 va, va, va. Esa es, bien. Mucho más. Siguiente. Inicio es igual, agarramos carrera de línea, y la paramos en la quinta punta. Destaca. ¿Ve? 70 es el 35%, no más. Venga, como quieras. Abajito, abajito, abajito. Ahí va. Buena, guay, tranquilo ahí. Esa es, buena, bien. Bien. Ahí va. Buena. Bien. Buena. Bien. Bien. Cambio de perfil, chicos. Sabiéndolo toda la vez. Espera un segundito. Tres, dos, tres, dos, uno, va. Bueno. Bien, venga. Buena. Buen reyes. Bien, Charlie. Buena, piojo. Bien. Buena, buena, Marcelo. Uriah. Bien, chiqui. Buena. Oye, chino. Bien, Memo. Guame. Chiqui. Jordi, buena. Bien. Cambio de perfil otra vez para las dos últimas. Ya sigue es carrera de cuchilla y acabamos en la última, en el tercero. Tres, dos. Igual hasta el final. Va. Va. Dale. Muy bien. Vuelvo la pierna. Vuelvo ahí. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Esa vez. Hacernos por fuera. Hacernos por fuera de las tacas. Esa vez. Bien. 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 Arrancamos a la vez. Tres, dos, uno. Venga. Buena. Buena. Esa vez. Bien, vega. Venga a todos. Y vibra. Buena, 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 buena. Vemos agua. Vamos, vamos. Vemos agua. Ahí entró un rondo. Vale, vamos, vamos. Arrancamos con el balón. Vale. Venga. 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 María. Venga. Jajaja.